Pampita Roberto García Moritán Ana García Moritán la niña de dos años disfrutó de un día con calor en pleno invierno. Pampita y Roberto García Moritán Pampita el estremecedor relato de Gabriel Rolón al revelar que su hija estuvo al borde. De la muerte al igual que el álbum de fotos de las vacaciones soñadas de Verónica Lozano con su marido y Antonia Rodríguez en Italia Ana García Moritán enterneció en las redes con el vestido floreado que usó en su cumpleaños pinzas, volados y plataformas. Pampita lució super cool en el cumpleaños de Ana García Moritán Noticias el infierno. Del paraíso Marie Claire Cailly Jenner y lo difícil que es terminar con una amiga caras el álbum de fotos de las vacaciones soñadas de Verónica Lozano con su marido y Antonia Rodríguez en Italia para brisas nuevas imágenes de la próxima. Chevrolet siglo X Compartí esta nota Pampita y Roberto García Moritán decidieron festejarle su cumpleaños a Ana García Moritán en la mansión del Four Seasons. La niña de dos años disfrutó de un día con calor en pleno invierno y eso le permitió jugar al aire libre con su amiguitos. Por supuesto, la modelo y su marido estaban muy emocionados de verla feliz. Y, como no podía ser de otra manera, Pampita y Roberto García Moritán también estuvieron en todos los detalles de la celebración. Inclusive el show. De esta manera, Pampita y Roberto García Moritán decidieron regalarle a Ana García Moritán un show del mismo personaje que estuvo presente en el cumpleaños de 2022. Plim Plim es uno de los personajes favoritos de la pequeña, por eso, cuando lo vio en medio de su celebración, no podía más de la alegría. Además de cantar y bailar con Plim Plim y los personajes que están con él en su show. Ana García Moritán se sacó fotos con ellos y todos los niños presentes. Sin dudas, un festejo único e inolvidable. Pampita eligió para Ana García Moritán un vestido de mangas largas y con estampa floreada. Además, le sumó unos zapatos negros. Estilo Guillerminas. Por otra parte, Pampita le hizo a Ana García Moritán dos trenzas cocidas con raya al medio. Madre e hija divinas.